El presidente municipal Héctor Damián Chimbarragán, acompañado de Bernardo Bosz Hernández, gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social de Pemex y del subgerente de Responsabilidad y Desarrollo Social Zona Golfo de Pemex, Hugo Vadillo Zurita, realizaron un recorrido para constatar las obras ejecutadas en Minatitlán con recursos donados por la paraestatal Petróleos Mexicanos. Las autoridades municipales y los funcionarios de Pemex recorrieron las instalaciones del Centro Recreativo Tacoteno, ubicado en la colonia Salubridad, con el objetivo de constatar el avance de la segunda etapa de la construcción de la obra para la cual se destinó una inversión total de $19.285.635,09, provenientes del Fondo de Donativos y Donaciones de Petróleos Mexicanos Patrónz Gracias.